La Hacienda La Esperanza en el municipio de Río Negro Santander cuenta con 350 vientres bovinos de la raza Cebu y cada tres meses realizan chequeos reproductivos específicamente cuando los animales pasan de un lote a otro. Así las cosas se hace un primer chequeo cuando las crías tienen tres meses, luego cuando cumplen los seis meses y luego cuando ya pasan al lote de destete a los ocho meses de edad. Eso nos sirve para ver las vacas cómo van evolucionando, cómo va creciendo su gestación y si las que están preñadas siguen preñadas o no quedan para que más adelante tengamos los datos de qué interparto tenemos en la finca. El primer chequeo se hace con vacas que tengan tres meses de paridas. En ese momento ya ellas deben haber involucionado y eventualmente en el Cebu están preñadas, pero todavía a tres meses hay unas que salen preñadas. Para hacer el chequeo se introduce la hembra en el brete y el médico veterinario realiza una palpación vía rectal para revisar el aparato genital, examinando si la involución a los tres meses luego del parto es la normal, si los ovarios crecieron y están funcionando óptimamente. En caso de que en este chequeo la vaca ya se encuentre en gestación nuevamente, con la palpación se diagnostica cuánto tiempo tiene de preñez. Normalmente las vacas que destetan los terneros más grandes o que tienen los terneros más bonitos o más grandes, normalmente son las que menos se preñan. Entonces hay que correlacionar eso. Entonces si yo tengo frente a mí, tengo una vaca que viene con un ternero muy bueno y está vacía, yo le tolero a ella cierto tiempo más que se demore vacía. Pero si es una vaca que tiene un ternero que no es tan bonito, que no viene tan bien pesado y ella está vacía, quiere una vaca que ya no está formando, digamos, mala producción. Entonces es una vaca que también empezamos a seleccionar para sacar la descarta. Siempre que se hace un chequeo reproductivo, se realiza a la vez un pesaje a los terneros para evaluar cómo han evolucionado. Las madres, por su parte, solo se pesan luego de parir y cuando destetan a la cría para saber cuánto peso perdieron durante toda la etapa de crianza. Con esto se garantiza que las vacas no bajen más de lo debido en su composición corporal y tengan una buena recuperación en su próximo parto. Digamos, en el Cebu se habla mucho de que cuando una vaca después del parto pierde más del 10% de su peso, o sea, si estamos hablando de una vaca de 500 kilos que pierda 50 kilos, ya es una vaca que puede entrar en un anestro, o sea, no vamos a poder preñarla. Entonces nosotros cuidamos mucho de que los animales en los tres primeros meses o cuatro primeros meses no pierdan mucho peso para lograr preñarlas lo más temprano que podamos. En vientres Cebu lo recomendable es que la vaca al momento del parto tenga un peso promedio entre 450 y 470 kilos y al momento de destetar a las crías queden con un peso entre 430 y 440 kilos. Los terneros los pesamos a los tres meses, a los seis meses y al destete para ver cómo va la evolución y también ir identificando, porque normalmente los terneros que tienen menos peso es porque la mamá tiene menos producción de leche. Entonces vamos identificando esas vacas que no nos dan la producción de leche que queremos para la crianza del ternero, entonces vamos identificándolas para luego sacarlas de la finca. En promedio, en el primer chequeo a los tres meses, los terneros presentan un peso de 120 kilos. A los seis meses, en la segunda revisión, están entre los 150 y los 160. Y al momento del destete, los machos alcanzan a pesar 210 kilos y las hembras alrededor de 190. En el proceso de selección de la finca, vamos evaluando más que todo productividad y reproducción. Entonces, cuando los animales se nos están saliendo de los parámetros normales, o sea en productividad, que se llama peso al destete, o sea en reproducción, abriéndose mucho los intervalos entre partos, entonces nosotros empezamos a tenerlas en cuenta para sacarlas de la finca. Si una hembra parida entra al primer o segundo chequeo reproductivo y continúa vacía, es probable que haya entrado en un anestro, es decir, que no está presentando celos. Esta suspensión de su ciclo estral impedirá la preñez cada vez que destete a una cría. Lo que se busca en las ganaderías de carne es ganar el mayor tiempo posible y que las vacas puedan dar al menos una cría al año. ¡Gracias!